La alcaldesa de la provincia del Santa, Amelia Espinosa García, retomó su cargo al ser absuelta por la Corte Suprema del delito de enriquecimiento ilícito. La autoridad edil fue recibida con muestras de afecto. Tras ser absuelta por la Corte Suprema de Justicia del delito de enriquecimiento ilícito, Amelia Victoria Espinosa García retornó a ocupar el cargo de alcaldesa provincial del Santa. La Burgomaestre tuvo un exfusivo recibimiento por parte de trabajadores funcionarios, copartidarios y el teniente alcalde Julio Cortés Rojas, quien quedó encargado durante más de ocho meses. Lo que ya pasó, ¿quién te lo devuelve? O sea, eso es algo ya, mancillaron tu honor, te dijeron muchas cosas, te hicieron muchas cosas, pero yo creo que debe haber un correctivo. Porque cualquiera de nosotros, ustedes, yo que ya viví, cualquier ciudadano, puede tener una prueba como esa y sinceramente es bien doloroso. Luego de la breve ceremonia con los empleados, procedió a una conferencia de prensa donde Espinosa y su equipo de trabajo informaron acerca de las primeras acciones que adoptará, ya que la alcaldesa aún afronta procesos judiciales en su contra. La alcaldesa antes de ir al municipio visitó muy temprano la institución educativa municipal Amigas de Chimbote y compartió el saludo de los niños de dicho plantel.